Los días de Isabel Montero Jorge están vinculados hace 33 años al círculo infantil Soldaditos de Plomo de Jiguaní. Allí comenzó como auxiliar y su constancia le propició crecimiento profesional. Estoy muy satisfecha ya que he sido capaz de llegar a los niños, ya que lo primero que debe de tener un educador es el amor a los niños para que todo fluya como debe de ser. Con satisfacción valora los aportes de las actividades culturales. Además de ser como educadora también me gusta mucho lo que es el arte y por eso me incliné a ser la educadora musical de este centro donde preparo diferentes actividades, monto las bandas, las danzas, los coros. Eso es para el desarrollo integral de los niños que es la tarea fundamental de la primera infancia. Esfuerzo y entrega caracterizan su labor. Yo tengo que hacer como quien dice todo aquí en el círculo para tener ese amor con los niños y yo aparte de mi familia me gusta ser responsable y cumplir con mis tareas en el centro donde no me gusta ni faltar al centro para poder tener todo lo que yo quiero y lograrlo con los niños. Para las nuevas educadoras Isabel es referente. Ella me ha enseñado todo lo que hasta ahora sé, más cosas, cómo debo comportarme con los niños, las cosas que le hacen falta. El reconocimiento oportuno es usted esa, de ahí que le otorgarán el premio de la ministra como educadora destacada con motivo del 22 de diciembre. Ahora en estos momentos me ha caído eso muy bien porque de tantos años de trabajo para mí es un gran reconocimiento por la labor que he realizado durante estos años aquí en el círculo donde me gusta tanto este trabajo que yo quisiera quedarme aquí hasta que ya pueda estar en el centro. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.